¡Pikachu! ¡Oh, es muy lindo y es el mejor de todos! ¡Oh, hola, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Papasar! ¡Squirtle, squirtle! ¡Pikachu! ¡Squirtle! ¡Fuami, guapui! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Suscríbete al canal! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Espero que estés bien porque hoy ganaremos en ese gimnasio. ¡Pikachu! ¡Pikachu! Tienen que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. ¡Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal! Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. ¡Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior! ¡Dale! ¡Pokémon! ¡Solo tú y yo! ¡Nuestro eres tu infancia! ¡Pokémon! ¡Eres! 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 ¡Pokémon! ¡Nuestro amor vencerá! ¡Nuestro amor vencerá! ¡Te enseñaré! ¡Tú también! ¡Pokémon! ¡Atráparlos ya! ¡Atráparlos ya! ¡Yeah! Un nuevo reto Perseguir con mucho Más valor Día a día He de pelear Hasta ser el mejor Si gané Laura llegó Yo soy el mejor Pelearemos Pelearemos ¡Hombros! ¡Siempre ha sido nuestro ideal! ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos! ¡Somos tú y yo! ¡Nuestro destino así es! ¡Gran! ¡Amigo es! ¡En un mundo por salvar! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Se invocará su valor! ¡Nuestro amor vencerá! ¡Te enseñaré! ¡Y tú también! ¡Pokémon! Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparnos ya Atraparnos ya La victoria es para el entrenador BDA y Ketchup Porque vos, tengo que atraparnos Somos tú y yo Nuestro destino así es Gran abrigo es En un mapa para salvar Porque vos, tengo que atraparnos En un mapa real Nuestro mal nos vencerá Te enseñaré tú también Pokémon Atraparnos ya Atraparnos ya Pokémon